Bueno chavales, estamos aquí en un emplazamiento de los buenos para disfrutar del Caloret Fallez. ¡Caloret! 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 ¡CalEruto! ¡Caloret! ¡Caloret! Mira poco más chavales. Esos Segorbe, por ahí están Navajas, Enrica, Castelnobo, sus ermitas, en fin. estos Peñalba Peñalba para todos los públicos y para los calores bueno gente, pues nada, eso es todo solo ver aquí y enseñaros aquí la zonita selecta, ¿sabes? con sus sujeta piedras y tal pues por aquí entra el sol y llega hasta allá hasta la piedra de allá pues bueno gente, esto es lo que hay historias megalíticas por todos lados y yo para enseñaroslas a disfrutar chavales hasta la próxima nos vamos viendo a River City y por la sombra que los calores chesos ya ves como van los calores